El Conjunto Juventud del Centro ¡Qué lindas parejitas van visitando! ¡Qué lindo! ¡Visitemente lleva la Jaujina! ¡Cómo luce en su baile! ¡Y ves a Arautico Saya tumbar el monte! ¡Para ser el interior! ¡Para Alianza Huanca! ¡Así es! ¡Venero del Centro! ¡Baila, baila! ¡Sasque a su pareja Florcita de Salva! ¡Vamos a bailar colando loboita! ¡A acotar el monte como buen Jaujino! ¡Qué bonito toca! ¡Miranda y carrión! ¡Pero no llore! ¡Así te ofasto vive! ¡Bailaremos, reina del canipajo! ¡La vida se ha hecho para gozar! ¡Así es! ¡A los reos! ¡A la luz mua azul! ¡Agua, agua, para Pérez! ¡Gracias, mira! ¡Así, así, así! ¡Así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así! ¡Y a Bacael del monte! Talco Serpentina, Talco Serpentina, Alberto Jeremías Talco Serpentina, Alberto Jeremías